Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ves, acá vamos a calcular la integral del seno hiperbólico de x. Y si todavía no has visto los vídeos anteriores conceptuales donde hablamos de las funciones hiperbólicas, por favor mira esos vídeos y luego resuelves acá. Así que pausa el vídeo, te dejo para que lo vayas trabajando, y ahorita vamos a socializar y compartir para que comparemos. Y seguramente lo vamos a tener igualitos. Muy bien gente, en este caso tenemos la integral del seno hiperbólico de x, y algo importante que tú tienes que tener presente es, ¿qué es el seno hiperbólico de x? En los vídeos conceptuales ya hablamos previamente de lo que era el seno hiperbólico, ¿ok? El seno hiperbólico de x hablamos previamente que es la resta en este caso, para el seno hiperbólico recuerda que es la resta porque para el coseno es la suma, aquí es la resta y el coseno es la suma, es la diferencia, de e a la x con e a la menos x y esto dividido entre 2, ¿ok? Ahí tendríamos nosotros quién es el seno hiperbólico, ¿de acuerdo? Ahora, tomando eso en cuenta, si a nosotros nos están pidiendo que calculemos la integral del seno hiperbólico de x, pues básicamente lo que estamos necesitando es calcular la integral de esta expresión que está acá, ¿ok? Entonces si tenemos básicamente esta integral y aquí colocamos el dx, mira que el 1 medio lo podemos sacar de hecho de la integral, ¿cierto? Sería 1 medio de la integral de ¿quién? De e a la x menos e a la menos x y mira como acá sí coloco paréntesis, porque es necesario resaltar que el diferencial es para ambos términos. Entonces técnicamente allí ya podríamos separar en una resta de dos integrales, ¿ok? Podemos separarla en dos integrales y nos quedaría de esta manera. Sería entonces 1 medio que va a multiplicar, 1 medio así, vamos a separarlo y distributivo de una vez con eso. 1 medio de la integral de e a la x de x menos 1 medio de la integral de e a la menos x de x. A ver, la integral de e a la x de x ya previamente la hemos trabajado, sabemos que es la derivada de e a la x es ella misma, pero por la condición de la exponencial, porque la base es el número e, y ya en ejercicios anteriores lo hemos conversado de que esa integral, pues al final sigue siendo e a la x y le colocamos una constante al final. Ahora, en este caso la integral de e a la menos x, para que te quede positiva, al final no importa este negativo que fuera, pero para que esto quede positivo, tú tienes que tener, sí o sí, para nosotros, en ese caso, e a la menos x multiplicado por un menos afuera, pero para que quede negativo, como está en la expresión que nosotros queremos, porque es menos e a la menos x lo que básicamente está pasando, entonces ahí la derivada, mira que cuando tú bajas el exponente, multiplica la e y daría menos por menos más, cuando tú haces por regla de la cadena esto, y al final, cuando, si quieres lo puedes hacerlo hasta por cambio de variable, pero no sería necesario, yo sé que ya a estas alturas del partido, ya esto lo tienes dominadísimo, y la integral, por dar negativo aquí, con el menos de aquí fuera, quedaría más, porque esta integral, vamos a hacerlo así mejor, esto sería menos un medio que multiplica a menos e a la menos x. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium, incluye 40 sesiones en vivo mensuales, asesoría 24-7 por WhatsApp, simuladores y actividades para practicar, y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Es lo así. Porque menos e a la menos x es la que tú derivas y te da positivo. ¿Sí o no? Entonces ahí, menos un medio por menos e a la menos x daría positivo, a esto obviamente hay que sumarle una constante, entonces mira que sería un medio, va a sacar factor común, un medio de quién? E a la x más e a la menos x, y a esto le sumamos una constante. Mira lo que dice, saque factor común el un medio, y el menos por menos que tenemos aquí, este menos por menos daría más, ¿de acuerdo? Entonces quedaría este. Pero este que está aquí no es el coseno hiperbólico, porque esto es e a la x más e a la menos x entre 2, esto es el coseno hiperbólico. Ah no, pero si esto al final, people, si al final esto es el coseno hiperbólico de x más c, lo que estamos diciendo es que encontramos y demostramos de hecho que la integral del seno hiperbólico de x, mira que efectivamente es el coseno hiperbólico de x, más nuestra constante. Entonces observa que al final lo que utilizamos fue la definición formal de qué es el seno hiperbólico y qué es el coseno hiperbólico. Vamos a hacer aquí el resumen, lo voy a buscar un momentito. El seno hiperbólico para nosotros al final es este de acá, es necesario que lo tengas en cuenta, y si quisieras el coseno hiperbólico, ok, en el caso de querer el coseno hiperbólico, lo único que estaría cambiando es que en vez de ser un menos, ahí en el medio sería un más. En inglés le dicen cos, de coseno hiperbólico, y sench, si no me equivoco, de seno hiperbólico, cinch, cinch y cos, cinch y cos. En el caso de que quisieras también aprender en inglés senos y cosenos hiperbólicos. Entonces pilas con esto, mira la demostración, trabajamos con las exponenciales, espero que te haya gustado el video, el ejercicio, y nos vemos en siguientes videos para seguir practicando, también con funciones hiperbólicas. Chao. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube, y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades, si puedes darle click mucho mejor, porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo, los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal, solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti, y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal, donde tú decides ser monto a donar, y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido, o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación, porque somos más que una clase.